Hola Androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te traigo una aplicación que sí o sí te va a molar que se trata del mejor editor de vídeo gratis para Android y aunque no suelas editar vídeo en el día a día que es lo más probable, quédate porque como verás tiene funcionalidades que sí te van a ser de utilidad y antes de nada tengo que decir que en realidad la mejor aplicación y la más completa en realidad se trata de KineMaster que ya lo he recomendado en más de una ocasión y tiene pues prácticamente interfaz de escritorio con todas las posibilidades compatibilidad de archivos y está genial pero la putada es que tiene esta enorme gota de agua en la esquina superior derecha que si no es problema pues quedaros con esta aplicación que es genial pero si la queréis quitar tenéis un problema porque nos piden la suscripción al mensual que vale pasta o sea yo sinceramente no creo que esto valga la pena pagar y si queremos una alternativa totalmente gratuita y sin gotas de agua también hay muchas aplicaciones en Google Play que es precisamente las que he estado probando casi 10 he probado muchas son muy parecidas entre sí tengo que decir pero sin duda la que me ha gustado más y más completa también por las opciones extras que antes de nada voy a decir se trata de vídeo show luego verá ahora vamos a ver el apartado de editar vídeo que es donde está todo pero me ha molado que aquí abajo tiene estas funcionalidades rápidas siendo por ejemplo una de las más chulas esta que se llama ultra corte que básicamente tú escoges un vídeo por ejemplo que se yo este que dura 11 segundos estos son del test de destrucción que lo grabamos con este vídeo ahí se está reproduciendo en cámara lenta y básicamente pues aquí tú puedes escoger dónde empieza y dónde acaba por ejemplo lo ponemos así le damos añadir y ya se ha creado el trozo cortado y por ejemplo le podemos dar a vista previa para asegurar y finalmente le damos a enviar guardar en galería y es que no te tienes que registrar nada y esto mola y directamente ya lo tenemos en la galería exportado con éxito de modo que por ejemplo si quieres enviar un vídeo por mail y tal pues aquí ya lo puedes cortar otro que mola es el de comprimir vídeo y es que lo haces sin perder demasiada calidad o sea yo digo demasiado porque ayer lo va a notar yo no he notado y sé que comprime mucho la cantidad de peso que ocupa y finalmente este apartado de vídeo a mp3 que por ejemplo que si yo pues seleccionamos un vídeo y básicamente pues paramos le damos a este botón y básicamente está exportando y ahí ya tenemos el mp3 absolutamente rápido del vídeo en cuestión o sea básicamente por estas funcionalidades rápidas mola bastante y si entramos en el apartado editar vídeo aquí es donde primero pues evidentemente como suponéis podremos seleccionar los clips y las fotos aquí podemos organizarlo por ejemplo por vídeo y vamos a seleccionar pues este mismo vídeo ahí estamos y qué sé yo pues vamos a poner alguno más este de sandra y qué sé yo pues cualquier otro vamos a ver esto que es este de pedro y le vamos a dejar a comenzar vamos a poner pausa y vamos a ver todo lo que tenemos aquí es bastante intuitivo aquí hay temas que son básicamente plantillas algunas son gratis algunas son de pago básicamente si no ponéis no hace falta aquí podemos poner la duración de cada uno de los clips aquí podemos seleccionarlo reorganizarlo como estáis viendo y básicamente aquí es donde se lleva a cabo la mayor parte del trabajo vamos a darle a por ejemplo recortar y aquí puede recortar cada uno de los clips ahí estamos puedes rotarlo puedes básicamente hacer zoom incluso de una forma muy sencilla y si esto joder me hace caso no tengo que ponerme en zoom ahí está y aquí pues básicamente lo puedes transformar y mover como tú quieras ahí estamos lo puedes organizar por ejemplo vamos atrás puedes seleccionar aquí qué música tanto de las que tiene por defecto como las que vosotros tenéis descargadas en vuestro móvil y básicamente pues en edición pero aquí es donde está el resto del tema aquí podemos editar el clip de una forma bastante precisa añadir texto añadir dibujos seleccionar por ejemplo y esto me ha molado bastante por ejemplo le damos a más ahí estamos y aquí puedes organizar pues por ejemplo esto quiere decir eliminar la voz original de modo que putos whatsapp que la gente no para estos grupos de mierda y ahora batería baja vale lo que faltaba siempre que grabo siempre me pasan cosas hostia pues básicamente por ejemplo si vais a poner una voz de fondo mola poder quitar que esto este es el motivo por el cual no enseñado otro que se llama viva vídeo creo que no encontrar esa funcionalidad básicamente por ejemplo podéis organizar qué transiciones entre cada una de las diferentes clips queréis entre varios que hay básicamente lo tiene todo transiciones podéis añadir clips podéis hacer prácticamente lo que queráis también le podéis añadir filtros a cada uno por ejemplo de los clips como estáis viendo y finalmente le damos aquí a terminar guardar en galería podemos hacer el modo rápido el modo hd que realmente es el que mola para que se quede toda la calidad y en general bueno este tiempo imagino que dependerá del móvil en cuestión este clip por ejemplo dura unos 40 segundos en total y como veis en un momento yo he puesto esto en cámara rápida porque no sabía qué decir le damos por ejemplo al play ya se ha guardado en la galería y ahí tenemos el vídeo con los diferentes clips por ejemplo avanzó que este clip es bastante rápido y ahí ya pues básicamente con las transiciones filtros textos música y todo lo que hemos seleccionado pues ya tenemos y sin gota de agua que esto es lo importante y de forma totalmente gratuita la edición que esto aunque parezca simple con esto son todas las herramientas para hacer cualquier vídeo por ejemplo esto que estáis viendo ahora mismo pues es meter el logo aquí arriba alguna imagen esto lo puedes hacer poner algún filtro básicamente tiene todo lo que se necesita y de forma lo que se necesita aaaah